¿Un mango enchilado? ¡Un mango enchilado! Y para preparar estos mangos monchosos enchilados, vamos a necesitar un mango petacón. Y no, no soy yo, necesitamos de estos mangos. También vamos a necesitar gomitas de diferentes, las que a ustedes les gusten. Yo voy a utilizar unos manguitos enchilados, unos churritos de tamarindo y unas gomitas de sabor manzana verde. Además de que vamos a necesitar chamoy, chile en polvo y también un chile en polvo pero es dulce. Ustedes ya bien sabrán cuáles, vean. Vamos a necesitar limones y sal. Vamos a empezar pelando los mangos. Esta es una técnica que yo ya domino. Pero deben de tener mucho cuidado al momento de pelar los mangos. Tratemos de que nada más se vaya la pura cáscara. Vamos a continuar pelando nuestros mangos. Recuerde nada más tratar de que sea la parte de la cáscara sin llevarte tanta carne. O tanta pulpa. Y ya una vez que está pelado el mango, y no es albur, vamos a meterle el cuchillo para hacer algunos ligeros cortes. Esto para que, para que el chamoy o la salsa de chamoy que vamos a preparar pueda meterse bien en nuestro mango. Que al final, el chamoy que vamos a preparar también se puede utilizar como un dip. Cada mordida que le des, bueno, puedes meter tu mango ahí. En sí, no deben de ser simétricos, simplemente necesitamos que la salsa entre al mango. Y ahora sí, vamos a preparar nuestra salsa. Y para preparar nuestra salsa de chamoy, vamos a utilizar chamoy, este es del que ya venden en cualquier supermercado. Vamos a vaciarlo en un traste. Vamos a tratar de bajar todo, que no se quede nada. Y vamos a poner solamente un poco de nuestro chile en polvo, que les comento que trae un toque de azúcar, un toque dulce. Un poco nada más, no mucho. Y vamos a poner también chile en polvo, este ya es un poco más salado. Y vamos a mezclar. Vamos a ir agregando poco a poco, un poco más de los polvos. Vean nada más. No es porque ustedes no pueden, pero yo estoy hasta salivando con esta salsa. Vean nada más. Ya que tenemos nuestra salsa, nuestra deliciosa salsa de chamoy con estos chiles en polvo. Vamos a poner nuestro mango y este es el momento más divertido. Así que, vean nada más. Y simplemente lo vamos a remojar con nuestras manos sin problema. Acuérdense que cuando preparamos no nos debe de dar miedo a ensuciarnos. Ya que está bien cubierto, lo vamos a pasar a un plato. Y lo mismo vamos a hacer con otro de nuestros mangos. Vean nada más cómo cubre la salsa. Así demos de vuelta. Y para este plato necesitamos una deliciosa guarnición. Así que, las gomitas que ya teníamos, el manguito enchilado, los churritos de tamarindo y las de sabor manzana verde, les vamos a agregar solamente un poco de limón. Así nada más. Y esto, a la basura. De la misma salsa que hicimos para bañar nuestros mangos, le vamos a poner un poco a nuestras gomitas. Solo un poco. Deberían de ver a los camarógrafos, ya están hasta babeando, ¿eh? Vea aquel, vea aquel, vea cómo está. Ahorita ya te doy, ahorita ya te doy. Y todo esto se va a revolver. Se tiene que incorporar bien. Bien, si es necesario, le ponemos un poco más de salsa. La salsa es dependiendo lo que nos vaya pidiendo nuestra o la cantidad de gomitas que le pongamos a nuestros mangos. Tienen que quedar bien cubiertas. Ya que tenemos nuestras gomitas bien bañadas en la salsa, ahora lo que vamos a hacer es vaciarlas en nuestros mangos. Y ahora sí, tenemos la opción de agregarle un poquito más de estas mismas gomitas pero secas para que le dé un poco de vista. Si es que esta botana la vas a poner ahí con tus amigos en alguna fiesta, en alguna reunión. Y así es como quedaron estos mangos monchosos enchilados. Y ahora sí, viene la parte que más me encanta de este programa. Probarlo. Pero antes, súbele a tu audífono. Porque lo que te voy a decir, debes de aplicarlo siempre. Que nunca nadie te diga cómo comerte tu mango. Y vamos a probarlo. ¡Vamos! Es una chulada este mango, ¿eh? Esta es la mejor botana para poder compartir con tus amigos en alguna reunión. O simplemente tú. ¿Tienes ganas de un mango? Hazte un mango monchoso enchilado. Y eso es todo por el día de hoy. No te pierdas Big Monchies por Cocina Delirante. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Dale like al video. Y nos vemos la próxima. Yo soy Big Big. Adiós. Entrada no, ¿verdad? Para empezar esta receta vamos a necesitar... Tres, dos. No te sig... Y eso es todo por el día de hoy. Te va a salir una receta. ¡Corte!